Yander es una persona súper sencilla, súper humilde, me encanta compartir con mis fans, creo en pararte con tus fans, en tomarte tus fotos, en que ellos vean que tú eras una persona igual que ellos. Si ganaron fue, si ganaron fue que explotaron el teléfono. Para mí Wisin y Yander representa lo más fuerte de verdad. Yo puedo hacer lo mío como solista, puedo disfrutármelo, pero yo creo que el dúo de Wisin y Yander es perfecto. Yo creo que la combinación no falla. Hemos logrado tantas cosas grandísimas. La leyenda sale de W. W siempre en las canciones cuando hacíamos los outros siempre decía la leyenda viviente, la leyenda viviente. De verdad ya llevo bastantes años en la música y on fire, como decimos nosotros, sin fallar. ¿Qué es lo que te gusta de un disco como solista? Tenía muchas ganas de hacer un disco como solista, porque te refrescan, haces cosas innovadoras, haces cosas que nunca he hecho. Es algo que tú lo estás haciendo lo que sientes, lo que sientes en el momento, lo que te gusta a ti personalmente. Hace un añito atrás ya yo estaba produciendo, ya yo estaba haciendo mis acapelas asegurándome de que si voy a hacer un disco como solista no puedo fallar. Si ya yo estoy en un dúo con W, que nos va súper bien, que el dúo es súper exitoso, yo no puedo tirarme la maroma de hacer un disco como solista si no estoy ready. Me sentía ready y por eso tomé la decisión. El sonido del disco nuevo me gusta muchísimo porque estoy trabajando con un hombre que se llama Earl Candy, ha trabajado con grandes artistas americanos, tiene otro sonido. Y eso fue lo que él transmitió en mi disco, un sonido totalmente diferente, muy limpio, todos los instrumentos se escuchan a la perfección. Todo muy grande, mano, muy grande, de verdad que sí. Fue un proyecto que lo trabajé yo solo, de arriba a abajo, no tan solo en producción de discos, sino en mi imagen. Este proyecto lo estoy trabajando con una motivación increíble, increíble. Me siento como que cogí un segundo aire bien fuerte, unas ganas de trabajar inmensas. Es la oportunidad de como solista yo demostrar que tengo un talento que me falta mucho por demostrarle a la gente latina. Mira, hablé de ti, es una canción que para mí es de mis preferidas. Es el primer sencillo de mi disco, te diría que es la cara de lo que es el disco de la leyenda. Me encanta muchísimo, es un tema muy enérgico, un tema que tiene un sonido electrónico, tiene un sonido a la misma vez urbano. No pierdo la esencia de lo que es Yandel, de lo que he hecho durante todos estos años. Y estoy súper contento, es una gran canción. Tiny fue el productor de la canción. Para mí Tiny es el mejor de los productores de la música urbana. Hasta abajo es un tema que tiene un VPN bastante acelerado. Me gusta mucho, porque al tú escucharlo siempre te da conmoverte y creo mucho en los temas que son así, que son enérgicos. Hasta abajo, la palabra lo dice todo, es pasar una noche, tú sabes, inolvidable. Mano al aire es un tema de reggaetón. Es un tema donde yo fui totalmente a las raíces de lo que es nuestra música, que no puede faltar. De verdad que sí, para mí el reggaetón es una música especial. ¿Por qué? Porque fue de dónde salimos. Mano al aire es perfecto para tú vacilar y bailar un verdadero reggaetón. Muy pegajoso y muy bailable. Déjate amar es una canción totalmente romántica, pero a la misma vez tiene como una picardía y nuestra esencia. A mí me encanta mucho el tema, porque es dedicado totalmente a mujeres latinas, hablándoles muy bonito. Y esta canción la quise hacer porque el tema de yo te quiero dio muy duro, estoy enamorado dio muy duro también, dio muy fuerte. Y para mí este tema es muy especial porque tiene ese sazón, tiene esa esencia de lo que fue yo te quiero, de lo que fue estoy enamorado. Y yo sé que va a ser un hit, se la van a disfrutar muchísimo. Enamorado de ti es uno de mis temas preferidos. Es un tema donde estoy hablándole a la mujer y enamorando a la mujer. Hace mucho tiempo que no colaboraba con el Rey Don Omar. Estoy súper contento con el tema, el tema es muy bailable, es reggaetón. Dedicado a todas las chicas latinas de parte del Rey Don Omar y la leyenda viviente. Enamorado de ti. La cama es una canción muy alegre, donde me senté con Psycho y salió este hit, que lo que le dan ganas a uno es de rumbear. El productor musical fue Tiny y el Candy son base esencial de lo que es mi música en el disco de Líder a la leyenda. Moviendo Caderas es una colaboración con Daddy Yankee. Looney Tunes fueron los productores musicales. Yo creo que Looney tiene una buena visión. Cuando me enseñó la canción yo dije, wow, esto no lo puedo dejar perder. Hay que aprovechar esta canción y sacarle el jugo, como decimos nosotros. Va a ser uno de los temas de promoción. ¡Campum! Daddy Yankee, la leyenda viviente, es la esencia del reggaetón. Yendo a lo que es las raíces, en cuestión de ritmo, en cuestión de artista. Los problemas morra, se acabó la morra, llegó el que no te sobra, te negrocó. No perdamos tiempo, la palabra lo dice todo. Vamos a lo que vinimos, sin juego. Esa canción yo creo que es perfecta para cualquier hombre, dedicársela a su chica cuando salga, cuando se dé el momento de su cita y la pase con ella. Aprovecha y dedícasela, no perdamos tiempo. El oscuridad es un tema que llegó ya casi cerrando el disco. Me siento muy contento porque logré tenerlo en mi álbum. Es una canción escrita por John, Psycho. Es una canción muy sensual que me gusta muchísimo. Así que espero que se la disfruten, en la oscuridad. Sudor es un tema que el nombre lo dice todo. Es un tema muy enérgico, muy bailable. Me interesa mucho este tema porque en el momento que la estaba produciendo, me vino un gancho de vicosí. Muy viejo, para mis tiempos, para cuando yo vivía en el barrio. El tema de Fallaron es un tema más calle, donde voy a las raíces de la música urbana, demostrándole que mi música está a otro nivel. Y de una vez dejándole saber a todos los enemigos ocultos que no estoy fácil, que llegue para quedarme la leyenda viviente, Fallaron. Para irnos es un tema con J. Álvarez y el general Gadier. Gadier es uno de los talentos nuevos que está trabajando durísimo. Y es un tema bailable, de reggaetón, donde estamos hablando de que vamos a irnos a fuego, que no importe nada, vamos a disfrutar, vamos a vacilar. Quiero felicitar a Gadier y dársela, tú sabes, porque tiró muy bien en el tema, muy seguro. Cuando tú grabas con una persona, con un artista como yo, es difícil. Tú sabes, tienes un reto, tienes que tirar bastante fuerte y se la doy porque lo logró. Nada que perder es un tema donde fui un poquito a lo que es más europeo, más en la música europea, con un ritmo más con sonidos electrónicos, donde hay un poco de trismo dos-step, que me encanta muchísimo ese corte cuando sale. Es un tema dedicado completamente también a la mujer, donde estoy hablando de muy bonito, enamorándola, pero a la misma vez sin perder el sazón del baile. The show, aquí es donde el gallo bota las plumas. Mira, este tema es un poco más oscuro. Me gusta ese sazón. Ese sazón siempre hay que tenerlo en un disco. Es un tema donde estoy hablando de la realidad, donde estoy hablando de un sentir mío. Ese día, pues, estaba molesto y decidí inspirarme y me salió esa musa. Yo creo que es uno de mis temas preferidos. Tiene un sonido más americano, pero a la misma vez urbano. Se lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, la canción de Pláquito es un tema en la cual colaboro con el general Gadiel. Es un tema de reggaetón que tiene un coro que me recuerda mucho al tema de Rakata. Ahora es el turno de Pláquito, pero esta vez en colaboración con el general Gadiel, que para mí es uno de los más talentosos de la nueva cepa. Y un tema súper fuerte, puro reggaetón. Persígueme es un tema bien bailable. Es un tema donde en las discotecas yo sé que le va a encantar, que van a agarrar a su pareja y van a perrear bien fuerte, como nosotros decimos. La van a pasar súper bien. Las expectativas para mí en este nuevo disco es poder llegarle a la gente americana. Que la gente americana, aunque no entiendan lo que yo estoy diciendo, digan, uff, esto tiene algo, me gusta, me llama mucho la atención. Para mí este disco era un reto, un reto muy grande. Después de 14 años, como te dije, no es fácil. Venir con algo innovador, algo que le llame la atención al público, es bien difícil. Pero con este proyecto yo siento que lo logré. Lo logré. Y voy a toda, y voy a mí, y no va a haber nadie que se me cruce en el medio. Voy para adelante, salgase en del medio. Llegó la leyenda. Llegó la leyenda. Llegó la leyenda. Gracias por ver el video.